Después de cuatro años, Lelutiex regresa a México con tres presentaciones en el Auditorio Nacional. Yo creo que México es el país del mundo donde hemos llevado más espectáculos. Así que yo diría que es la niña bonita, nuestra preferida, a la que frecuentamos cada vez que podemos. Nuestro primer viaje fue en el año 74 y no hemos dejado de traer prácticamente todas nuestras producciones, todos nuestros espectáculos. El grupo argentino celebra medio siglo de carrera artística con su espectáculo Chist, una antología que abarca géneros que van desde boleros y cumbias hasta cantos gregorianos. Esto ya sabemos que son las cosas que tuvieron más repercusión y las que más nos divierten a nosotros. Y de tantos años de espectáculos, imaginate, no sé cuántas obras son, Carlitos, ¿140? 150 más. Con que de cada espectáculo tiene 10 obras, elegimos las dos o tres mejores, tenemos con la historia a nuestro favor, podemos hacer el seleccionado. Es como un equipo de fútbol que selecciona no solo a los mejores del momento, sino que a los mejores de los últimos 50 años. Casualmente nos toca con este espectáculo, en septiembre, que es el 4 de septiembre del año próximo, del 2017, nos toca, lo vamos a hacer en el Teatro de la Mastranza en Sevilla, y nos toca precisamente Chist. Se está preparando una antología, pero no precisamente de los 50 años, sino que la próxima antología que sigue, a la que actualmente estamos haciendo en Buenos Aires, que se llama Viejos Asmerreires, pero no precisamente por los 50 años. Los 50 años se celebran con el espectáculo que nos toca en vigencia, que en este caso es este, es Chist. Con información de Eleazar Ramos y Ana Karen Alvarado, e imágenes de Enrique Romero, Notimex.